La Permacultura Urbana Nosotros nos dimos cuenta que si no hacemos permacultura en las ciudades va a ser mucho más difícil cambiar la visión y creo que le atinamos. Hoy el huerto es un referente de permacultura urbana a nivel mundial que ha logrado generar conciencia y difundir la importancia de la permacultura para que se aplique en zonas urbanas, periurbanas y rurales. El huerto se ha convertido en un importante referente de regeneración socioambiental en zonas urbanas. El hecho de que esté en medio de esta gran ciudad y que de pronto entres y te des cuenta de que estás en un lugar totalmente desconectado de esta vorágine citadina nos permite visualizar que podemos hacer ciudades de otra manera. Como lo dijo Vandana Shiva un día que nos visitó aquí en el huerto y a una pregunta que yo le hice de qué significaban estos lugares y ella comentó que son jardines de la esperanza. Por todo lo que conjugan, por todo lo que envuelven, por todo lo que convocan y efectivamente el huerto es un oasis no solamente en temas ambientales sino también en temas sociales. Por eso nosotros nunca desligamos lo ambiental de lo social y en ese sentido el huerto es un oasis socioambiental, es un laboratorio biosocial que impulsa buenas prácticas a trabajar en la cultura de la paz, a aprender a trabajar en la comunidad porque eso no nos lo han enseñado. Mi nombre es Piero Barandiarán, nací en Lima, Perú. Me considero mexicano, ciudadano del mundo, también peruano, chilango de todos lados, pero sobre todo de la tierra. Mi rol es que realmente sucedan los proyectos que estamos imaginando, soñando, es llevarlos a la realidad. Yo llevo casi nueve años aquí en el huerto, entre un año después de que Paco estaba iniciando y yo tenía una tienda aquí muy cerca en Querétaro y Tonalá y otra asociación civil que se llama The ProArt, que es desarrollo de proyectos artesanales y diseño y me dedicaba básicamente a gestionar proyectos para comunidades originarias y pues bueno, así nos conocimos con Paco, tratando de recuperar un espacio público que teníamos ahí enfrente y pues ahí hicimos buena amistad. Este espacio era un terreno baldío porque aquí hubo dos edificios que se colapsaron después del sismo del 85, muchas personas perdieron la vida y entonces era un foco de infección, era un problema para la comunidad y irlo limpiando poco a poco, irlo regenerando poco a poco, pues ha sido también algo muy interesante. Todavía nos tocó sacar un montón de camiones de cascajo hasta la fecha y bueno, siguen saliendo y la sorpresa fue esa, ¿no? Entré en canto y ver que pues era un reto también que este espacio quedara como se estaba ahí imaginando y que no solo era un huerto, sino que podía hacer 20 cosas más y eso fue lo que pues también me enamoró del proyecto, ¿no? Saber que en unos años podía ser la plataforma que ahorita está en desarrollo, ¿no? Que está haciendo, ¿no? Que apoya muchos proyectos y que pues tiene los talleres de oficios y que tiene una comunidad que puede autosatisfacerse a sí misma. A mí en lo particular eso me llena muchísimo el ánimo de ver cómo vamos construyendo esto de manera colaborativa y pues darle a la comunidad que aquí ha ido creciendo y desarrollándose, pues la oportunidad de que ellos también empiecen a tomar esos liderazgos, ¿no? Yo he pasado por todas las células y es estar al pendiente, soy coordinador de organización social, estar al pendiente de la gente, que a mí me encanta tener el trato con la gente. Simón es un guerrero, es un defensa central, él fue jugador de Pumas, de defensa central.